Yo creí que el significado hermano era algo más grande que la amistad Esperaba algo grande entre los dos, solo yo fui el incansable luchador No debe desistir buscar solo fortuna, no debe de haber dudas entre los dos Dos hermanos se deben de respetar, pero siempre uno de los dos será el mejor No solo el apellido es el que los une, no solo es la sangre que corre por sus venas No solo es el egoísmo el que cuenta, no solo es el amor propio el que condena Ayudar a un hermano se hace sin egoísmos, te debes de entregar, te debes de dar por completo Y no esperes que algún día te sea reconocido, lo que hagas por un hermano lo haces por ti mismo Yo sigo sonriendo, pues hice lo que debía, entregué toda mi ayuda cuando él me lo pedía Su ingratitud me hizo daño, no lo esperaba, él traicionó la hermandad, yo no le di la espalda No solo es el apellido el que los une, no solo es la sangre que corre por sus venas No solo es el egoísmo el que cuenta, no solo es el amor propio el que condena No solo es el apellido el que los une No solo es el apellido el que condena, yo creí que el significado hermano era algo importante